Soy María Luisa Obando Hoyos, yo vengo trabajando como leyeresa en los entornos sociales con todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres. Mi sueño es poder construir una red de buenas tejedoras que puedan aportarle a la reactivación económica aquí en la localidad y donde puedan estar ellas satisfechas con lo que hacen y con un ingreso para ellas y su familia. Este programa ha sido una oportunidad magnífica para las mujeres que, como ya lo he dicho, no tienen oportunidad de un empleo formal. En cuestión del aprendizaje, pues ellas necesitan para esa capacitación tener algunos materiales y insumos y esta ha sido la oportunidad. Mis hijos dicen, no, mi mamá, mire la líder que es y lo que está jaloneando y esa satisfacción por lo menos de tener a otras personas que me siguen, que les llama la atención lo que yo les estoy enseñando y que están contentas con esa participación.